Anda carretero que quiero llegar ligero, donde me espera mi querer Anda carretero no demores ni aspirada, desesperada ya debe estar Caminito del bate con tus palmeras y tu sol, llévame donde me espera la guajirita de mi ilusión Ahora que voy tan contento que el alto se hace el camino Anda pronto carretero me desespero por llegar Anda carretero que quiero llegar ligero, donde me espera mi querer Anda carretero no demores ni aspirada, desesperada ya debe estar Anda carretero que quiero llegar ligero, donde me espera mi querer Anda carretero no demores ni aspirada, desesperada ya debe estar Caminito del bate con tus palmeras y tu sol, llévame donde me espera la guajirita de mi ilusión Ahora que voy tan contento que el alto se hace el camino Anda pronto carretero me desespero por llegar Anda carretero que quiero llegar ligero, donde me espera mi querer Anda carretero, anda carretero no demores ni aspirada, desesperada ya debe estar Anda carretero, llévame ligero, anda carretero que me desespero Anda carretero, llévame ligero, anda carretero que me desespero Anda carretero, llévame ligero, anda carretero